Música Venga un marrajo Mira Cuidado, cuidado Salir de abajo Mira más, mira más, mira más Música Música Cuidado, cuidado Y ahora tendrás que sufrir Porque ya no quiero verte Ya no quiero verte Ya no quiero verte Más por mí te puedes ir al cuero Más allá de tus mentiras Y tu falsa forma de amar Cosírate lo que quiero sin mi amor A mayor a la gente Trágate tu dolor Venga seguido, rápido, seguido para arriba Todo seguido Más Mira más, más Música 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 Adiós, adiós. Adiós.